Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, estos son los recortes de gastos que los republicanos han puesto en las conversaciones sobre el límite de deuda. El presidente Joe Biden criticó a los republicanos durante su discurso sobre estados de la unión por los esfuerzos para utilizar el techo de la deuda de la nación como palanca para extraer recortes de gastos de los demócratas. Algunos de mis amigos republicanos quieren tomar la economía como rehén, lo entiendo, a menos que esté de acuerdo con sus planes económicos, dijo Biden el martes por la noche mientras la Casa Blanca se preparaba para una batalla presupuestaria con los republicanos de la Cámara. El próximo mes, cuando ofrezca mi plan fiscal, les pido a mis amigos republicanos que establezcan su plan también, lo digo en serio. Los legisladores republicanos aún tienen que unificarse en torno a un plan específico para recortar el gasto y reducir la deuda a cambio de levantar el límite del endeudamiento. Con solo cuatro meses hasta que el Departamento de Tesoro se quede sin formas de evitar un incumplimiento, se está agotando el tiempo para que los republicanos encuentren puntos en común entre ellos, y mucho menos entre los demócratas. Límites presupuestarios El presidente Kevin McCarthy, republicano por California, ha expresado su apoyo a los límites de nuevos fondos discrecionales, luego de que acordó trabajar para lograr un presupuesto equilibrado en 10 años como parte de las concesiones que hizo con los rebeldes republicanos para asegurar el mazo de la presidencia el mes pasado. Muchos republicanos han considerado los programas que no son de defensa como una forma de recortar los gastos y límite de los gastos que no sean del Seguro Social y Medicare en los niveles del año fiscal 2023. El portavoz ha indicado su compromiso con lo que todos hemos acordado luchar para asegurarnos de que restringimos el gasto, dijo a The Hill, el representante Chip Roy, republicano por Texas, uno de los conservadores más ruidosos que pusiera por recortes pronunciados. Ha sido bastante claro acerca de la necesidad de límites y vamos a lidiar con el gasto del 2024. Pero ha habido preocupaciones entre los republicanos en medio de conversaciones sobre límites presupuestarios sobre cómo podría afectar el gasto en defensa, que constituye gran parte de lo que el gobierno gasta fuera de los programas de ayuda social. Requisitos de trabajo. Ha habido algunas conversaciones iniciales sobre los requisitos de trabajo para los trabajos de red de seguridad, específicamente Medicaid y el programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP. El representante Matt Cates, republicano por Florida, le dijo a la Senafor que ha comenzado a solicitar un discurso a otros republicanos que involucran requisitos de trabajo para Medicaid. Otros han expresado su apertura a la idea. Creo que, en general, a las personas sin discapacidad que no tienen hijos pequeños y cumplen con todos los criterios deben buscar trabajo, dijo a The Hill, el representante Don Buckham, de Nebraska, un republicano moderado, diciendo que estaba abierto a la idea. Gates también lideró a un grupo de cinco conservadores, los representantes Andy Beetz, de Arizona, Dan Bichon, de Carolina del Norte, Lauren Boatbert, de Colorado y Norman, en una carta a Biden antes de su discurso el martes. Instó a reformas estructurales para que SNAP recorte el gasto en medio de las conversaciones. Es poco probable que ambos lanzamientos se dirijan a alguna parte en el Senado liderado por los demócratas. Fondos de ayuda COVID-19. Algunos republicanos buscan recuperar los fondos de ayuda para la pandemia del COVID-19 no gastados de los gobiernos estatales, mientras planea sus próximos pasos en las conversaciones. El representante Tom Cullen, republicano por Oklahoma, presidente del Comité de Reglas de la Cámara, le dijo a CNS News que la idea debería estar sobre la mesa. Y ciertamente podría encajar en cualquier acuerdo legislativo que los republicanos esperen lograr con los demócratas en los próximos meses. Pero a algunos republicanos les preocupa que puedan enfrentar obstáculos legales y la oposición de los legisladores demócratas que están menos dispuestos a recuperar el dinero. Derechos. Biden apuntó el martes a los republicanos por las reformas propuestas a programas como el Seguro Social y Medicare, acusando a algunos de querer recortar los programas en comentarios que provocaron un rechazo inmediato del partido republicano. Algunos republicanos quieren que el Seguro Social y Medicare finalicen, dijo Biden ante las bulas de los republicanos. El presidente parece estar refiriéndose a una propuesta del senador Rick Scott, republicano por Florida, de anular todas las legislaciones federales después de cinco años. No mucho después de los comentarios de Biden el martes, Scott abordó los comentarios del presidente, llamándolo confundido mientras redoblaba su propuesta, que algunos republicanos se distanciaron de él el año pasado. En mi plan sugerí lo siguiente. Todas las legislaciones federales expiran en cinco años. Si vale la pena mantener una ley, el Congreso puede aprobarla nuevamente, dijo Scott. El intercambio se produce cuando los líderes republicanos han tratado de sofocar las preocupaciones de que los legisladores republicanos apunten al Seguro Social y Medicare en las negociaciones sobre el techo de la deuda, lo que McCarthy ha descartado personalmente. Entre otras noticias, contamos sobre la disminución de la audiencia televisiva del discurso sobre el estado de la unión de Joe Biden. Fox News atrajo a la mayor audiencia de la noche, mientras que la audiencia de CNN se redujo a la mitad respecto al año anterior. El presidente Joe Biden anunció un enérgico discurso sobre el estado de la unión el martes, puntuando por varios intercambios improvisados con los republicanos que interrumpieron. Una dosis inusual de improvisación para una transmisión anual que generalmente se desarrolla estratégicamente según el guión. Sin embargo, según Nielsen, menos estadounidenses que el año pasado sintonizaron para verlo. Cerca de 27.3 millones de personas vieron el discurso de Biden en vivo por la tele, dijo Nielsen el miércoles, la calificación más baja para un discurso presidencial ante el Congreso desde la primera ronda de Biden en abril de 2021. La audiencia del martes cayó un 29% en respecto al anterior año de Biden. State of the union que atrajo al menos 38.2 millones de espectadores. CNN con 2.4 millones de espectadores sufrió la mayor caída en comparación con hace un año, perdiendo aproximadamente la mitad de su audiencia a partir de 2022. Ese año, la audiencia de CNN superó a la de NBC y la de MSNBC. El martes, CNN tuvo la calificación más baja de las principales cadenas, a excepción de las afiliadas de transmisión de Fox. Pero CNN venció a su rival MSNBC entre los espectadores de 25 a 54 años, un grupo demográfico codiciado que más les importa a los enunciantes. Fox News atrajo la mayor audiencia de la noche, con 4.7 millones de espectadores. También fue la cadena de televisión mejor calificada para el estado de la unión del año pasado. ABC con 4.4 millones de espectadores el martes obtuvo los índices de audiencia más altos en la cadena de transmisión Victory. ABC también superó a todas las cadenas de televisión por cable y de transmisión en el codiciado grupo demográfico de 25 a 54 años. Las cifras publicadas por Nielsen el miércoles no incluyeron a muchos estadounidenses que vieron el discurso de Biden a través de canales de transmisión en línea, un método cada vez más común para que los espectadores sintonicen los principales eventos noticiarios. Nielsen, la principal agencia de calificación, dijo que casi 75% de la audiencia televisiva del martes consistió en adultos de 55 años o más. La caída de la audiencia puede reflejar una fatiga más amplia entre los estadounidenses que presentan menos atención a las noticias políticas. La audiencia de los programas de CNN y MSBC han disminuido en general en comparación con hace un año y la audiencia televisiva general de la noche de las elecciones de noviembre pasado fue la audiencia más pequeña para un año intermedio desde el 2014. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario. Gracias. 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 Gracias.